Estamos de vuelta con Radio Show, son las 10 de la mañana con 27 minutos, seguimos escuchando súper buenas canciones, manteniendo el equilibrio perfecto entre el pasado y presente. Y habíamos anunciado que se vienen muchos eventos a Asunción con la llegada de In Out Music también, son un montón de espectáculos los que ya se van confirmando este fin de semana, que ya tenemos el tan esperado show de Mosedades que viene junto a Manzanero, y aparte de esto tenemos mucho todavía que comentar de lo que se viene en este 2019 de la mano de In Out Music, y es por eso que ya presentamos al director de In Out, él es Nicolás Repeto, que nos va a hablar un poquito más acerca de todo esto que se viene. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Radio Show. ¿Qué tal? Gracias. Súper bien, súper bien. Estamos contentos de tenerte un poquito por acá, me imagino que andás de aquí para allá con todos los viajes, con todas las responsabilidades, así que vamos a robarte un poquito de tiempo para que nos comentes un poco más. Es impresionante, desde el desembarco de In Out, todos los espectáculos que ya trajeron y todos los que van a venir todavía. Vamos a repasar un poquito los que ya tuvieron en este año, lo de Roberto Carlos también, por ejemplo, y ahora lo que se viene para el fin de semana. Sí, la verdad que estamos contentos. Este proyecto nació en enero de este año, ya estamos a casi mitad de año, y bueno, y ya pasó el primer concierto con mucho éxito de Roberto Carlos, que fue lindísimo, una experiencia espectacular junto a G5. Y bueno, la verdad que salió todo impecable, la gente estaba muy contenta, Roberto Carlos estuvo muy cariñoso, muy hablador. Muy contento también. Sí, muy contento, así que estábamos muy contentos con ese sold out. Y bueno, como comentabas recién, se viene este fin de semana el segundo evento nuestro con Manzanero y Mosedades, un show muy lindo. Muy esperado también, o sea, se trata de mucha nostalgia que traen todas las canciones y de algo que podemos ir a compartir, tipo padres e hijos, por ejemplo. Porque siempre, por ejemplo, los que no pertenecimos a esa generación, fuimos agarrando a través de nuestros padres, ¿verdad? Esas canciones que nos marcaron la infancia, la juventud para otros. Y realmente no ocurre mucho de que se juntan un gran compositor con una banda ya legendaria como lo es Mosedades, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y aparte, el Manzanero trae como un popurrí de sus grandes éxitos que compuso para grandes artistas como Luis Miguel. Y qué sé yo, iba a ser como una especie de popurrí ejecutando esas obras. Va a ser lindo. Y aparte empieza uno, después toca el otro, después tocan juntos. Entonces, es algo, la verdad que es muy interesante la combinación también, ¿no? Totalmente. Y eso ya es, este sábado estuve mirando que algunos de los sectores ya estaban sold out, con las entradas agotadas. Pero algunas entradas, algunos sectores todavía quedan disponibles. Sí, algunos sectores quedan disponibles. Y sobre todo, y ya te tiro un anuncio, creo que ya se viene, ya están trabajando acá en el equipo para sortear algún meet and greet. ¿En serio me decís? Sí, sí, ahí ya está la gente de marketing trabajando en eso. Yo creo que el aire es sagrado, Nico, lo que vos decías, el aire tenés que cumplir. Se cumple, se cumple, se cumple. Ahí está la gente trabajando en eso. Me encanta. Bueno, las entradas para Manzanero y Mosedades están disponibles en Tiquetea. Y me imagino que el meet and greet va a ser para las personas que ya tengan la entrada. Totalmente. Por lo general suele ser así. Así que vayan a comprar las entradas y entre los que tengan los tickets, me imagino que vamos a poder hacer más adelante. Yo ya estoy contando con algo que todavía no tenemos, pero que Nico ya dijo, así que si Nico ya lo dijo, ya está. Asegurado, asegurado. Me encanta, bueno. Ayer la gente de G5, que es la que tiene contacto con Management, nos confirmaron que teníamos esos meet and greet y bueno, vamos a hacerlos realidad. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Te juro que pienso nomás así, cuando una persona realmente va a poder acercarte, darle un abrazo, no sé decirle, no sabes todo lo que me acompañaste con tu música. Sacarse la foto es un recuerdo que no se olvida nunca uno de eso. Totalmente, totalmente. No hay muchas oportunidades en la vida de poder abrazarle a tu ídolo y bueno, intercambiar un par de palabras. Bueno, y eso es lo que hace a la música, pero me parece que In Out es como que abarca todo lo que tiene que ver con espectáculos o con entretenimiento. Porque también están anunciando lo que es la Gala Internacional de Ballet en su edición número 9. Estamos hablando de una gala de ballet, pero que es una cosa global, una cosa mundial, donde están prácticamente los mejores y los más importantes bailarines del mundo. Con eso que nosotros vemos en la tele, que tienen todo el renombre, van a estar también por acá. Esto va a ser ya en agosto. En agosto, 25 de agosto. Estamos con tiempo para trabajarlo, porque la verdad que, como comentaba, es un evento único por primera vez en Paraguay, ya que vienen los mejores bailarines de los mejores ballet del mundo. En realidad es una gala que nosotros la estamos arrastrando de Buenos Aires. Esta gala se hace hace 9 años consecutivos en Argentina, 9 años seguidos. Y se hace entre el Teatro Coliseo y el Teatro Colón. Van variando. Es súper reconocida. La gente argentina, Buenos Aires, viajan, gente mismo de Paraguay, de Chile, de Colombia, de Uruguay, de todos los lugares de Latinoamérica, viajan a ver especialmente esa gala. O sea, que es una gala que arma el Grupo Ars, una productora artística, cultural, muy reconocida en Argentina, y la hacen todos los años con éxito rotundo. Es un evento increíble ver a esos bailarines bailar semejantes piezas tan conocidas en el oído de todos. Y realmente la puesta de luces. Es algo increíble. El que tiene la posibilidad de ir, que no se lo puede perder, porque es algo que realmente emociona y realmente con un nivel supremo. Claro, son cosas que por lo general solemos ver en especiales de televisión, ¿verdad? En canales medio de culto se suele ver eso, porque van a estar del American Ballet Theater, también van a estar desde el Ballet de Stuttgart, Alemania. También van a estar bailarines del Teatro a la Escala de Milán, de New York también. Por supuesto lo que es la Compañía Nacional de Danza de México, el Ballet de Sodre, que creo que hay una paraguaya en el Ballet de Sodre, ¿verdad? La primera bailarina del Ballet de Sodre, que es el Ballet de Uruguay, que es un ballet muy reconocido a nivel mundial. Gabriela Flecha, es la paraguaya que está ahí. Va a estar llegando a bailar acá y bueno, cuando se le comunicó la noticia y a ver si podía, realmente se tomó su lugar y su espacio y lo dejaron venir como para poder contar con ella y está feliz de estar, así que estamos muy contentos. Qué lindo, ¿sabes lo que es eso? Venir a tu país, siendo la única representante paraguaya en este tipo de ballet, ¿verdad? De los que vienen acá, no sé, va a ser como tipo, les voy a mostrar mi tierra, así a todos sus colegas que son de diferentes partes del mundo. Y tengo entendido que también en lo que es esta gala viene esta pareja que está en el Ballet de Stuttgart, que son Ana Osatzenko y Jason Reilly. Es medio complicado nomás. Que eso es lo que lo pronuncias vos. Sí, es medio complicado, me animé igual. Sí, que es una pareja espectacular, sensacional, que hacen un despliegue maravilloso. Parece como que ellos andan levitando y flotando sobre lo que es el... Sí, sí, no, no, no. Es una locura. Digo, la posibilidad, el que tenga la posibilidad de ir ese día, 25 de agosto de este año al BSP, sería espectacular porque es un evento que los va a dejar sorprendidos, único, los va a dejar totalmente sorprendidos. Nosotros, lastimosamente, nos enganchamos acá en la novena, pero seguramente seguiremos avanzando como en Buenos Aires en la décima, la oceava y así sucesivamente. Totalmente. Bueno, y después estaba mirando que también las entradas ya están disponibles en Red UTS y tienen diferentes precios, pero también hay opciones muy económicas para lo que es este espectáculo, ¿verdad? O sea, hay diferentes sectores, pero veo que hay una... No sé si se pueden contar los precios, pero veo una que a partir de 7.000 guaraníes hay entradas. Eso es genial. Bueno, nosotros tratamos de abarcar un poquito todos los precios, ya que es un show muy caro, vienen muchos bailarines, vienen como 22 bailarines de todo el mundo, entonces sí o sí tuvimos que poner una entrada cara, digamos, las más premium. Pero bueno, también quisimos darle la oportunidad a la gente que realmente no tiene acceso a tener un millón de guaraníes, entonces bueno, poder hacerlo económico también para que lleguen todos, ¿no? Me encanta. Por eso hay que ir a apurarse a comprarlas. Sí, esto es el 25 de agosto en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay y hay que aprovechar y comprar las entradas con tiempo porque siempre las más económicas son las primeras en agotarse y que ese no sea un motivo para quedarnos fuera de este espectáculo. Sí, lo tan maravilloso que viene a Paraguay por primera vez la Gala Internacional de Ballet. Me encanta, qué mucho movimiento están teniendo con In Out. Sí, sí, la verdad que estamos contentos. Y bueno, ya que estamos te tiro otra primicia. Ah, otra, otra. ¿Qué nos vas a contar, Nico? En la cual esta radio va a ser de gran apoyo y que va a estar muy involucrada con el próximo show. Bueno. El día 10 de agosto. 10 de agosto. Dos semanitas antes de la Gala de Ballet va a venir a Paraguay por primera vez la ex vocalista de la Oreja Van Gogh, Amaya Montero. Amaya Montero, la que tiene la voz, la voz de oreja. La oreja de Van Gogh y es Amaya. Totalmente. No sé si a otro de los integrantes del grupo se le reconoce tanto como Amaya, vos decías Amaya y es la oreja Van Gogh. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes que a mí me encanta muchísimo esta canción? Me hace llorar. Y ella viene a Paraguay. Viene por primera vez en la historia. Está ya hace 4 o 5 años dando vueltas por Sudamérica, por toda Latinoamérica, con su carrera solista. Y bueno, en este caso decidimos, junto con el management de Amaya, pasar por Asunción. Estamos felices porque es la primera vez que viene y el show es espectacular porque canta todos los temas de la oreja. Ah, eso te quería preguntar. Sí, canta todos los éxitos de la oreja. Porque ella es compositora. De hecho, me parece que las letras de la oreja de Van Gogh son de ella. Totalmente. Así que bueno, va a cantar los grandes éxitos de la oreja. ¡Qué lindo! Y sus últimos 5 discos los va a hacer un repaso de sus grandes éxitos, que tiene mucho éxito como solista. Sí, de hecho, porque hace varios años ya que ella está trabajando con, no sé cuántos discos ya tiene, pero son un montón de canciones. Solo que por ahí muchos no se enteraron, porque nunca fue dejado de sonar la oreja de Van Gogh. Pero era en realidad Amaya la que seguía sonando siempre con nuevas canciones. Totalmente, totalmente. Claro, porque ella tiene una voz tan particular, es así un sello propio, ¿no? Así mismo. Como que es ella, es Amaya. Me emociona, me emociona, Nico. Qué lindo, vos sabés que puede o no gustarte la música romántica, puede o no gustarte la oreja de Van Gogh, pero como decís, hay que destacar de que las letras, la poesía de Amaya es muy linda. Y aparte, esa forma tan cálida que tiene de cantar, que vos no sabés si es que es una niña, si es que es una mujer poderosa, pero después le ve a Amaya y es un sol, o sea, ya una leona, una genia. Mirá qué gustazo, me encanta. Así que ahí te tiene una primicia 10 de agosto. Por eso está confirmado Amaya Montero, de la oreja de ex integrante, bueno, la oreja de Van Gogh es ella, es Amaya, que va a cantarnos todas estas canciones. Te juro que me dejaste súper emocionada, mirá, me salió mi Guilty Pleasure. Qué gustazo, Nico. Bueno, ¿y cómo podemos enterarnos de todas las novedades que tengan con In Out? Porque veo que por semana están sacando ustedes cosas. Sí, 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 estamos a full. En las redes sociales. Sí, redes sociales, que no las sé de memoria. Pero creo que es así nomás, In Out Music. In Out Music Prod, In Out Music Prod. Ok. Es el Instagram. Ahora mismo me veo en el Instagram. In Out Music Prod de productora. Acá está, sí. Prod, sí, sí, seguir. Ahí estamos. Y el Facebook es igual. Todas las redes son igual, el Twitter y todo. Todo es In Out Music Prod. Qué bueno. Ahí nos pueden seguir y nos pueden, nada, tirar sus ideas y sobre todo pedirnos qué artista les gustaría que venga a Paraguay, a Asunción, ¿no? Claro, está buenísimo. Después también está bueno, ahora estoy mirando, por ejemplo, van tirando datos importantes que por ahí nosotros escuchamos nomás la música de los artistas y no sabemos toda la historia que tienen. Acá, por ejemplo, dice, ¿sabías que Armando Manzanero fue el primer compositor mexicano en recibir el Grammy honorífico por trayectoria? Mira un poco. Todo eso estoy mirando en el Instagram de In Out Music Prod. Impresionante el Instagram. Me gusta. Un saludo a la Community Manager. Está buenísimo. Bueno, Nico, te agradezco un montón por venir a compartir con nosotros tantas buenas noticias. Vamos a tener Meet and Greet con el show de Mosea de Manzanero. Confirmado. Ya tenemos también confirmado lo que va a ser la gala internacional del ballet para todos los que aman esta expresión artística que es tan sensacional. Vamos a tener a los mejores o los más importantes bailarines de todo el mundo reunidos en una misma noche. Esto va a ser el 25 de agosto. Y bueno, lo que nos acabas de contar, lo de Amaya Montero, que viene entonces el 10 de agosto. Allá nos vamos agendando. BCP, entras en Red UTS también. Espectacular. Gracias, Nico. No sé si hay alguna cosa más que quieras compartir con nosotros. No, por ahora no. Ya mucha información. Sí, montón de cosas buenísimas. El reto es secreto. El secreto ya te voy a contar novedades. Bueno, me encanta. Gracias, Nico. Y te esperamos pronto de vuelta acá por el estudio de la radio. Gracias a vos. Gracias a todos los oyentes. Nicolás Repeto, director de In Out Music, hablando un poquito de todo lo que se viene para, bueno, ni siquiera para el año, porque hasta agosto no más hablamos. Imaginate qué locura. Espectacular todo lo que se viene en Paraguay de la mano. In Out Music. Nosotros seguimos escuchando más canciones a 41 minutos de las 10. ¿Con qué continuamos, querido Andrés? Rock and Roll Music The Beatles, acá en Radio Show. Rock and Roll Music�N